¿Qué es el fariseo de los fariseos? ¿Qué es el fariseo de los fariseos? ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres». Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, «Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entre en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este domingo esta palabra que se nos regala, que nos invita a recibir de Dios un corazón puro. Como dice la palabra, Dios quitará de nosotros nuestro corazón de piedra para darnos un corazón de carne, es decir, un corazón purificado, un corazón puro. En este diálogo entre Jesús y los escribas y los fariseos, Jesús retoma una profecía del Antiguo Testamento de Isaías en la que Jesús está denunciando un culto que, como dice él, termina siendo vano, es decir, sin sentido. Jesús, tomando esta profecía, va a decir, en vano me rinden culto. O sea, el culto que este pueblo me rinde es vano. ¿Por qué? Porque es un culto que es de los labios, es de la boca para afuera, digamos, pero sin el corazón, con el corazón alejado. Entonces, lo primero que nos está diciendo esta palabra es que tenemos que acercar nuestro corazón a Jesús. Y eso no es algo que es exterior, no es algo de las apariencias, sino que es algo que va en lo profundo de nuestro corazón, a nuestra intención. Dice Jesús, es del interior del corazón de donde provienen las malas intenciones. Es decir, desde el interior del corazón también proceden las buenas intenciones, las intenciones, en este caso, de acercarnos a Jesús. Y Jesús también nos está invitando, con estas mismas palabras, a tener un corazón limpio. ¿Cómo hacemos para tener un corazón limpio? Acercándonos a Jesús, que es quien nos limpia el corazón. Limpiar nuestro corazón no es algo meramente humano, es decir, con solas fuerzas humanas, sino que necesitamos de la gracia de Dios que nos limpia, nos purifica y hace posible que podamos tener un corazón puro. Y si tenemos el corazón puro, de nuestro corazón van a proceder palabras y actos, obras, conforme a ese corazón puro. Es decir, también de intenciones limpias y puras. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar tiempo, dedicar tiempo a estar en la presencia de Dios. Y es allí donde Él nos va limpiando, nos va purificando el corazón. Así que en este domingo le pedimos al Señor que nos regale a cada uno de nosotros esta gracia. La gracia de ser limpios. La gracia de tener un corazón puro, un corazón que esté íntimamente unido al de Jesús. Que así sea. La gracia de tener un corazón puro, un corazón puro, un corazón puro, un corazón puro.